Bueno, nos encontramos en el puente Omar Torrijo que une a Roldanillo con Zarzal. Es una preocupación de la comunidad de estos dos municipios frente a los tiempos de entrega de esta obra. Estamos con el contratista, con la empresa, con la interventoría y todos, obviamente con el secretario de infraestructura, el doctor Fran Ramírez. Y el compromiso es entregar el puente el 7 de diciembre. Estamos dentro de los cronogramas aún, sabiendo que hemos tenido 45 días de interrupción por el paro cívico. El contratista ha hecho los esfuerzos, ha trabajado de noche, hemos hecho doble turno para entregar el puente solo con 7 días de retraso. Sí queremos dejar muy claro que esto depende de la temporada de lluvias también, de que no nos arrecie una ola invernal, que el contratista pueda seguir fundiendo, porque todos conocemos que fundir tiene que estar así, con este sol, con este clima. Así que a todos los habitantes de Roldanillo, de Zarzal y a todos los vallecaucanos que utilizan este puente, es decirles que nos tengan un poco de paciencia. Sabemos que la paciencia significa dar la vuelta a una hora, pero pronto vamos a tener un puente en las mejores condiciones, un puente que estructuralmente va a quedar muy bien. Ya hicimos el mantenimiento y la señalización de la vía hacia Roldanillo. Y ahora les estamos anunciando que el primer semestre del año entrante estamos haciendo la que conduce hacia Zarzal. Esta vía va a quedar en las mejores condiciones. Porque somos Mumbai Invencible.